Yo lo veo, al hijo puta, ¿dónde está? Abajo, creo. Helicóptero, helicóptero, está en helicóptero, arriba. Es para helicóptero. Está en cuatro. Bajo, bajo. Se está cayendo en paracaídas, anda hasta el loro. Sí, 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 sí. Mira para el aire, mira para el aire. ¿Dónde está? ¿Dónde está, hijo puta? Se está muriendo. Mira, 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 mira la sombra. Mira por la sombra. Ahí, mira. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! Sí, sí. ¡Echad de ahí! ¿Cómo lo vale? ¿Por qué ya lo vale? Claro que sí, chaval. ¡Qué buena, hombre! ¡Vamos ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buena! ¡Qué grande era, sí! ¡Qué grande! Estaba yo cruzándole el dedo. Por favor, yo digo, por favor, que la gane, que se lo merece, chaval. ¡Toma ya! ¡Vamos! Claro que sí, aquí todos podemos ganar la partida. El Jaume ganó una, el Like ganó otra, el Daza también ganó otra. El próximo es Aykart, el próximo que tiene que quedar ahí al final. Vamos ya, Largi, qué bueno. Darle un follow ahí, que la nueva stream es de moda, gente. ¡Gracias!